¡Gracias por ver el video! Cualquier fiesta lo mejor es la gente, el entorno está muy bien, la pólvora, la música, somos valencianos, evidentemente nos gusta, pero la gente es el todo. El poder pasear, el poder hablar con unos y con otros, ver con gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no ves y es como si lo hubieras visto siempre. Ese calor humano yo creo que define mucho a los alicantinos, a los valencianos en general y esta fiesta de las hogueras y casi de cualquiera, en mi caso moros y cristianos, cualquiera de ellas es buena. ¿Qué actos robarías de las fiestas de las hogueras para alguna de Campello? La potencia de las masclezas, eso es algo que aún tenemos que trabajarlo un poco. Nosotros en fiestas, ahora próximamente en julio tendremos las fiestas de la Virgen del Carmen, es una devoción como buen pueblo marinero que es en esas fiestas de la Virgen del Carmen, como digo, empezarán el 12 de julio hasta el día 16 y es el paseo, las procesiones, la procesión marinera, el sacar a la Virgen por la noche, el devolverla la ermita y el castillo. Eso es algo que, mira, lo cuento y se me pone la piel de gallina, ¿sabes? Pero en fin, a cada uno seguro que le pasa lo mismo con las fiestas de su pueblo. Pero esa potencia que se le da a algo tan intrínseco como es de los valencianos de la pólvora, no solo el ruido, el olor y el tremolor de la pólvora, yo creo que es algo que debemos tener muy en cuenta los demás. Hay que venir a vivirlo para saber de lo que hablas, eso desde luego. Quiero preguntarte rápidamente por qué se acercan meses estivales, julio-agosto, que son muy importantes para una localidad costera como el Campello. Bueno, para nosotros son meses fundamentales, nosotros arrancamos nuestra temporada prácticamente en Semana Santa y nos dura hasta después de fiestas de octubre, pero es evidente que entre junio, julio y agosto tenemos muy buena parte de nuestra actividad social y económica y cultural. Yo os invito a que vengáis y disfrutéis algunos días de un pueblo que yo sé que os acoge siempre con las manos abiertas. Pues yo, no hace falta que me invites porque es que yo vivo muy cerquita del Campello y lo visito con frecuencia porque me encanta. Juanjo Berenguer, muchísimas gracias por visitar el RACO de la Cantilla y Televisión y disfruta mucho de las fiestas. Gracias a vosotros y os espero. Pues allí estaremos, por supuesto, en el Campello. Carlos, Jessica, nosotros vamos a seguir muy de cerca en el RACO de la Cantilla y Televisión porque vienen más invitados de camino y os los vamos a presentar.